Muy buenas noticias para los pacientes de oftalmología. Estamos muy contentos porque nos acaban de llegar tres equipos de alta tecnología acá del Hospital Escalante Pradilla. Tenemos tres equipos, entre ellos tenemos el de este lado, tenemos el OCT, después acá atrás mío el Pentacam y el último equipo que tenemos es el Jack Láser. Desde esta semana, el Hospital Fernando Escalante Pradilla aquí en Pérez Celedón cuenta con tres equipos de tecnología de punta para beneficio de todos los usuarios de la zona sur del país. Esto ha sido una gran bendición para toda esta región sur porque a lo que se refiere a usuarios se van a ver beneficiados en el sentido de no tener que trasladarse hasta hospitales centrales ya que contamos con equipos de última tecnología. Estos equipos, tanto el Pentacam como el OCT y el Láser que está en mi espalda son equipos de última tecnología, como te decía, no hay nada que envidiar a los equipos de San José que es donde normalmente los pacientes tienen que trasladarse. Esos traslados se denominan en algo muy cansado, estamos hablando que pacientes de Puerto Jiménez, de Canoas, de San Vito, Buenos Aires y los mismos de esta zona se tienen que trasladar durante muchas horas para realizarse un estudio, el cual ya lo van a contar acá. Es un avance muy grande, es un beneficio que nos ayuda muchísimo a toda la región brunca, a toda la zona sur, ya que tener estos equipos nos ayuda a que podamos realizar el diagnóstico oportuno, el tratamiento oportuno de los pacientes y todas las enfermedades oftalmológicas de tenerlos acá en este hospital. Una inversión importante con el apoyo de la Junta de Protección Social. Estamos hablando de una inversión de 166.600.000 colones. Esta inversión es por una donación de la Junta de Protección Social, producto de un esfuerzo que ha hecho la Junta Directiva de la Asociación Pro Hospital de Pérez Celedón, una vez más. Así es, y también gente que está de paso, ¿verdad? Gente que por alguna circunstancia, que no es usuario de acá, del cantón o de la zona sur, que por estar de paso, turismo o lo que sea, llegan a parar aquí, también se ven beneficiados. Conozcamos más sobre estos equipos. Este equipo es un OCT. El OCT significa Tomografía de Coherencia Óptica. En él podemos ver las capas de la retina y también podemos ver el nervio óptico de una manera más objetiva. Estos estudios son muy importantes en la práctica diaria de oftalmología para poder diagnosticar múltiples patologías, tanto glaucoma como retinopatía diabética. Y tenerlo acá es una gran bendición para todo el hospital y la zona sur. El segundo equipo es un SLT, Jack Láser. Es un láser que lo que nos va a ayudar es para el tratamiento de glaucoma y para poder también diagnosticar múltiples patologías. Es una herramienta muy útil que nos ayuda a realizar procedimientos en el interior del ojo sin necesidad de una cirugía propiamente. Este tercer equipo es un Pentacam, además de Pentacam es un equipo dual porque al ser un equipo dual es Pentacam y Biometro. Lo que nos ayuda es que podamos ver el grosor corneal y al ver el grosor corneal podemos dar seguimiento y diagnosticar y dar un tratamiento oportuno para todas las patologías de pacientes que tengan patologías en el segmento anterior, en la cornea, como el queratocono. Y además de eso es muy útil ya que nos ayuda a poder calcular de una manera más precisa y más efectiva el lente intraocular que se usa para la cirugía de catarata. Estos tres modernos equipos ya están disponibles para los usuarios. Esos ya están en funcionamiento. De hecho este equipo nos llegó ahora el martes y hoy lo estamos usando en lo que es fondo de ojo. Como es una cámara non-hidriática a la vez, estos son tres equipos en uno. Hoy nos hemos dedicado a hacer fondo de ojo. Este también ya está en funcionamiento. Todos los equipos por haber llegado acá ya están en funcionamiento. Agradecer principalmente como servicio de oftalmología y además agradecer a la Junta de Protección Social, a la licenciada Iliana Hidalgo y a la Junta Pro Hospital que nos han ayudado a hacer esta donación. También agradecer a las jefaturas de cirugía y consulta externa y también poder agradecer a la doctora Solís por todo el apoyo brindado que nos han ayudado a hacer todos estos trámites que yo sé que no es un trámite sencillo pero que gracias a esto la población se va a ver muy beneficiada y la capacidad resolutiva del hospital va a aumentar muchísimo. Herramientas importantes que vienen a colaborar con la salud visual de los habitantes de Pérez Celedón y todo el sur del país.